Un fuerte aplauso al gallito de Manatí, directamente de Puerto Rico, José Miguel Clás. Música Música Con muchos amores que tú hayas tenido, como mi mujer no vas a encontrar, va a ser la corriente de un enorme río, y si no quieres, vives a parar. Otra vez. Música 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 Música